¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y sobre todo muy contento de estar de regreso contigo, pues conversando una vez más el día de hoy, platicándote un poquito de algo que escribí hace unos días, en específico sobre el tema de practicar un ascetismo controlado. El ascetismo, en la más pura perspectiva espiritual y religiosa, se entiende como el proceso de realizar ejercicios espirituales, de negarnos placeres, comodidades y gratificaciones mundanas, para con ello alcanzar un estado de perfección, santidad o gracia incluso. El día de hoy, en un ejercicio de conciencia, quiero proponer la práctica de un ascetismo controlado, comprendiendo que si bien es cierto, la renuncia total a todos los placeres carnales, como la comida, el sexo, etc., nos acerca con mayor facilidad a la perfección, la renuncia total a todo lo mundano también nos hace desafortunadamente perdernos de todo lo bello que esta experiencia en la materia tiene para nosotros. De tal forma que, en mi perspectiva, la respuesta es un alejamiento consciente y controlado de todos los placeres terrenales. De ahí entonces viene el concepto del ascetismo controlado. Como punto número uno, te voy a recomendar una cosa. Empieza a practicar el minimalismo. Deshazte de todo lo innecesario. Empieza por toda la ropa y zapatos, por ejemplo, que ya no te quedan, que no te gustan o no necesitas. Después continúa deshaciéndote de todas las relaciones y personas que salen sobrando en tu vida y que más que sumar, te restan. Como punto número dos, te voy a recomendar que te bañes con agua fría. Sí, bañate con agua fría. Yo sé que hace frío, pero igual vas a tener este... Créeme, vas a entender por qué te lo estoy recomendando. No porque tengas que hacerlo. No te bañes con agua fría porque tengas que hacerlo, sino porque puedes hacerlo. Y ahí radica la gran diferencia de esto. Toma en cuenta que las comodidades como el agua corriente y el agua caliente te hacen sentir bendecido, pero el agua fría, sobre todo en invierno, te hará recordar lo agradecido que debes estar por todo lo que tienes. Te hará sentir simplemente sentir vivo, te hará sentir agradecido, te hará sentir feliz. Simplemente te hará volver a sentir que tienes la bendición de disfrutar de un cuerpo para seguir experimentando. Como punto número tres, te quiero recomendar que comas menos. Sí, empieza a comer menos. Los humanos disfrutamos comer. Es uno de los placeres que más disfrutamos, pero al mismo tiempo, ese placer que es el alimento nos hace padecer enfermedad y pasar mucho tiempo en la planeación y preparación de comidas que al final no son necesarias. Inicia la práctica del ayuno intermitente. Compréndelo como una herramienta de crecimiento espiritual desde la perspectiva del ascetismo. Limita tu ingeste y permítete experimentar todas las sensaciones que vienen con el hambre. Esto te hará ser aún más agradecido cuando sí puedes comer. Poco a poco, libérate de las ataduras de los placeres mundanos. Deshazte de todo lo innecesario que hace pesado tu crecimiento. Vive solo con lo necesario. Regálate momentos con limitación de vez en vez y verás, pues obviamente, que de ahí viene tu crecimiento y ahí se encuentra la felicidad. Yo soy tu amigo Alfredo Castañeda. Soy mentor de vida. Soy doctor naturópata. Estoy a tus órdenes. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga.